Era importante ganar hoy para llevarnos, igual ya estábamos clasificados por sistema olímpico en caso de empate con Chile, pero era importante ganar y llevarnos la victoria. Además para afianzarnos un poco, pero bueno, resultó un partido bastante chivo, bastante complicado, donde Cuba se nos plantó y no supimos correrlos bien y bueno, y se dio como se dio la cuestión, es que ganamos y eso es lo importante. No, bueno, la verdad que me siento muy cómodo, Manolo me da la confianza también como para que yo lo sienta así y bueno, está bueno aportar al equipo así en situaciones clave y en situaciones donde el equipo ya también rompió el partido y como en los primeros partidos también es importante. Manolo nos dice que los extremos sobre todo tenemos que tener muy en cuenta la eficacia, el porcentaje de efectividad es muy importante para nosotros, trabajamos eso mucho, entonces bueno, estoy muy conforme y la verdad que a lo que viene con buena predisposición. Yo creo que nos vinieron, el primer partido con Estados Unidos creo que se nos dio bien a nosotros más allá de que veníamos del último partido que tuvimos que fue en Guadalupe, en fechas fue hace bastante, por lo general los amistosos son más cerca de la competencia, pero creo que nos sirvió tener ese primer partido entre comillas accesible, la batalla con Chile donde hicimos un desgaste físico muy grande y bueno, y ahora otra con Cuba que la realidad es que llegamos bastante golpeados con dos bajas importantísimas que son los dos centrales, con el chino y hasta Fede Fernández jugando de central como hace Nulu, pero yo creo que bien, ambos partidos, los tres partidos fueron diferentes, por suerte los pudimos sacar los tres con cosas buenas y cosas no tan buenas, pero bueno, ahora lo importante es que estamos en semifinal y a pensar en México creo que eso, no sé si se tiene que definir y pensar en una supuesta final con Brasil que es a lo que vinimos todos. Brasil es un gran equipo, yo creo que hasta favorito de este torneo por la cantidad y la calidad de jugadores que tiene, nosotros venimos de ganar en Panamericano, también tenemos lo nuestro obviamente, creo que es el partido que todos queremos jugar, ellos y nosotros y creo que nos vamos a jugar todas las cartas porque es como el equipo fuerte, somos los dos equipos que nos disputamos la final de hace años, en los últimos años se sumó Chile también, pero la realidad es que está muy bien Brasil, más allá de que tiene una baja importante como es Toledo, es un equipazo que juega muy bien en Humboldt, son muy fuertes así que nada, vamos a tener que salir a matar. Y bueno, yo creo que el espíritu gladiador que tanto vienen arrastrando los chicos de hace años, creo que es lo más importante y después el buen juego colectivo que tenemos, que es la impronta que nos dio Manolo, me parece que es una de nuestras armas principales, el juego rápido de la primera línea, el juego con extremos y pivot y obviamente la defensa, yo creo que somos un equipo muy completo, la defensa, el arco de los dos, Mati y Leo, están muy muy bien, así que creo que para ganar la Brasil tenemos que estar en toda la faceta del juego impecable, pero bueno, yo creo que estamos bien y con esa impronta de juego colectivo que nos da Manolo podemos sacar el partido y le podemos ganar a cualquiera. Ahora aproveché los días en Argentina para verlos, para ir a entrenamientos, vi un amistoso con los juveniles, pero bueno, justo llegué y había terminado la liga, así que nada, sí, le mando siempre saludos a todos los chicos, al club y a las chicas obviamente, es un club muy grande, cada día crece un poquito más, así que bueno, nada, estoy contento que sigan Humboldt como si no lo agarran, sigan a nosotros.